¡Hola, hola y súper amigos de LabNight! El día de hoy vamos a hacer unos ejercicios súper sencillos y súper básicos para respirar, relajar y cantar. Yo soy Ceci Suárez y esto es Pop and Love. ¡Hola, holis! Hay algunos que tienen problemas para no forzar la garganta al momento de cantar. Por eso es que elegí estos sencillos ejercicios para aquellos que tengan la laringe muy estresada. Tanto tus notas graves. ¡Ay no! Los graves son para abajo. ¡Ay, ya! También con estos ejercicios podrás trabajar tanto tus notas graves como tus notas muy agudas. De manera siempre relajada, sin pensar en un sonido fuerte, duro o tenso. Cabe mencionar que el sonido sí se produce en garganta, pensando que la laringe, donde están las cuerdas vocales, está aquí. Y sin embargo, no se canta solamente con la garganta, se canta con todo el cuerpo, especialmente con el uso de tus músculos abdominales. Y a eso nos referimos cuando decimos no cantar con garganta. Es decir, no cantar solamente con garganta. Cuando cantamos solamente con garganta, no pasa la suficiente presión de aire y las cuerdas se rozan entre ellas. Y eso es lo que a la larga te lastima y desgasta. Tratamos de que se junten y suenen y ponemos demasiada tensión en todo el cuerpo, que se refleja principalmente desde el pecho, hombros, cuello y mandíbula. Para que las cuerdas vibren sin lastimarse, sin estresarse y vibren con suavidad, necesitan una cierta presión de aire que va a salir de tus pulmones impulsada por tus músculos abdominales. Si estás acostumbrado a cantar solamente con garganta, no solamente no trabajarán tus músculos, sino que aparte estarás lleno de tensión por todo el cuerpo. El canto es una relajación, exhalación activa, por lo que es súper importante relajar tu cuerpo. En todos los ejercicios que vamos a hacer es muy importante no pensarlos fuerte, porque es muy posible que tu cuerpo asocie la idea de fuerte con tensión. Con estos ejercicios lo que haremos será asociar la relajación y la respiración con el canto y de esa manera unirlo al cantar. En los ejercicios siguientes, si deseas trabajar tus graves, hazlos en el registro grave. Si deseas desarrollar y relajar tus agudos, hazlos en el registro agudo. Así que vamos a relajar cantando. Postura Acuéstate en el piso, palmas al techo y acomoda tu cabeza derecha. Es posible que la sientas un poco metida. Cuida que durante todos los ejercicios se mantenga en esa posición y no se levante al momento de producir sonido. Haz unas cuantas respiraciones. Inhala por nariz, exhala por boca. Dobla rodillas y planta bien los pies en el piso. Revisa tu cadera, de manera que tu columna no esté curveada en la cintura. Pon tus manos a la altura de tu abdomen en la parte de atrás y mantén tus brazos pegados al piso. Esta posición te abrirá pecho, corrigiéndote la postura si estás medio jorobado, y te ayudará a abrir costillas e inhalar más profundo. Trabajaremos en esa posición. Debes sentir como tus músculos abdominales, estos de aquí, se mantienen aplastando tus manos y tu abdomen bajo, estos de aquí, es el que se mueve y da un impulso, trabajando con la presión que ejerce tu cadera y tus pies bien plantados en el suelo. Relajación. Inhala y exhala amplio en tu pecho y abdomen. Al inhalar, aplasta tus manos. Siempre exhala por la boca. Haz algunas hasta que sientas la relajación en tu cuerpo. Trabajando el soporte. Ahora, exhala con un soplido. Largo. No te desinfles inmediatamente. Siente como tus músculos se mantienen aplastando tus manos. Y lo más importante, siente como tu abdomen bajo, trabajando con tu cadera, se va presionando para sacar el aire. Cuida de no tensar tus labios. Trompetilla. Haz lo mismo ahora con trompetilla. No busques un sonido fuerte, pero sí constante. Trompetilla con sonido. Haz lo mismo y con trompetilla con sonido. Ahora, juega con este sonido. Arriba y abajo. Fíjate como para impulsar el sonido hacia arriba, necesitas el movimiento de tu abdomen bajo. Sacando aire y sonido a la vez. Ahora, sacaremos aire junto con el sonido. Y juega con el registro. Asegúrate de que todo el tiempo escuches el aire saliendo. Por último, el más efectivo para tus agudos, a la de pez globo. Inflando tus cachetes, sacando aire sólido. Infla tus cachetes y la parte superior e inferior de tu labio. Sacando aire, juega con el sonido. Cuando vayas hacia los agudos, imagínate más inflado de tus cachetes y todo tu cuello. Necesitarás más impulso desde tu abdomen bajo. De la misma forma, así, estando acostado, puedes trabajar la melodía de cualquier canción que quieras. Son muy simples y sencillitos estos ejercicios, pero te darán toda la relajación activa que necesitas para cantar y no forzar tu garganta. Yo soy Ceci Suárez y esto fue Pop and Love. Bye, bye. El día de hoy te voy a enseñar 5 vocalizaciones para aprender a cantar sobre el aire. Madura Tron, un producto fácil de usar, fácil de conseguir y de resultados inmejorables. Madura Tron.